Dime si te vas Yo no aguanto más Escucho poco tu corazón No voy a decirte mil palabras Me gusta mediar con este sol Y tú no quieres irte ahora Dime si te vas Te vas Yo no aguanto más Más, más Dime si te vas Yo no aguanto más Más, más Que yo tenía un corazón Que no tenía ni una palabra Que yo tenía siempre el sol Y no tenía ni una palabra Dime si te vas Dime si te vas Te vas Yo no aguanto más Más, más Dime si te vas Te vas Yo no aguanto más Más, más Más, más Más, más Más, más Pero yo leo en tu mirada Pero yo leo en tu mirada El destino nos acerca a los dos Más, más Y la noche nos acompaña Yo no aguanto más Más, más Más, más Más, más Más, más